Hola a todos y a todas esta semana les voy a hablar de la importancia de fortalecer la toma de decisiones en los adolescentes. La adolescencia es una etapa en la que los jóvenes están explorando y desarrollando su identidad personal. Aprender a tomar decisiones les permite definir quiénes son y qué valores y metas los guiarán en la vida adulta. Fortalecer la toma de decisiones les da a los adolescentes un sentido de independencia y autonomía. Les permite tomar el control de sus propias vidas y asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus acciones. Los adolescentes que aprenden a evaluar opciones, considerar consecuencias y tomar decisiones informadas están mejor preparados para enfrentar los desafíos de la edad adulta. Además están menos inclinados a participar en comportamientos de riesgo como el consumo de drogas, el alcoholismo, el comportamiento sexual arriesgado y la delincuencia juvenil. La toma de decisiones les permite establecer metas y tomar decisiones inteligentes sobre su futuro y tienen más probabilidades de alcanzar sus objetivos. Tomar decisiones que estén alineadas con los valores personales y las necesidades emocionales promueve el bienestar emocional. Los adolescentes que se sienten capacitados para tomar decisiones están más seguros de sí mismos y tienen una autoestima más sólida.